El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. 10 de agosto y recordaremos la vida de San Lorenzo Mártir. Su nombre significa coronado de laurel. Lorenzo era uno de los siete diáconos de Roma, es decir, uno de los siete hombres de confianza del sumo pontífice. Su oficio era de gran responsabilidad, pues estaba encargado de administrar los bienes de la iglesia y de distribuir las ayudas a los pobres. En el año 257, el emperador valeriano publicó un decreto de persecución en el cual ordenaba que todo el que se declarara cristiano sería condenado a muerte. El 6 de agosto, el Papa San Sisto, cuya fiesta se celebra el 9 de este mes, estando celebrando la misa en un cementerio de Roma, fue asesinado junto con cuatro de sus diáconos por la policía del emperador. Cuatro días después fue martirizado su diácono San Lorenzo. En la iglesia católica se llama diácono a uno que colabora muy de cerca con el obispo o con los sacerdotes. La antigua tradición dice que cuando Lorenzo vio que el sumo pontífice le iban a matar, le dijo, padre mío, ¿te vas sin llevarte a tu diácono? Y San Sisto le respondió, hijo mío, dentro de pocos días me seguirás. El alcalde de Roma, que era un pagano muy amigo de conseguir dineros, llamó a Lorenzo y le dijo, me han dicho que los cristianos emplean cálices y patenas de oro en los sacrificios y que en sus celebraciones tienen candeleros muy valiosos. Vaya, recoja todos los tesoros de la iglesia y me los trae, porque el emperador necesita dinero para costear una guerra que va a empezar. Lorenzo le pidió que le diera tres días de plazo para reunir todos los tesoros de la iglesia. En esos días fue invitando a todos los pobres, lisiados, mendigos, huérfanos, viudas, ancianos, baldados, mutilados, ciegos y leprosos, que le ayudaba con sus limosnas. Y al tercer día los hizo formar en filas y mandó llamar al alcalde diciéndoles, ya tengo reunidos todos los tesoros de la iglesia. Le aseguro que son más valiosos que los que posee el emperador. Llegó el alcalde muy contento pensando llenarse de oro y de plata, y al ver semejante colección de miseria y enfermedad, se disgustó enormemente. Pero Lorenzo le preguntó, ¿por qué se disgusta? Estos son los tesoros más preciados de la iglesia de Cristo. El alcalde lleno de rabia le dijo, pues ahora lo mando matar, pero no crea que va a morir instantáneamente. Lo haré morir poquito a poquito, para que padezca todo lo que no se había imaginado. Ya que tiene tantos deseos de ser mártir, lo martirizaré horriblemente. Encendieron una parrilla de hierro y allá acostaron al diácono Lorenzo. San Agustín dice que el gran deseo que el mártir tenía era estar junto a Cristo en el cielo, y le hacía no darle importancia a los dolores de tal tortura. El santo padre mandó construirle una hermosa basílica en Roma, y esa basílica de San Lorenzo es la quinta en importancia en la ciudad eterna. Señor Dios, tú le concediste a este mártir un valor impresionante para soportar sufrimientos por tu amor y una generosidad total en favor de sus necesitados. Ayúdanos a nosotros a imitar su ejemplo.